Ay, joder. Con todo cariño, ¿eh? Miren, hoy me puse la viejita, la de Lou, que me gustaba un poco más. Pero hace mucho que no veía un equipo tricolor tan triste, tan... híjole. Falto de garra, de personalidad, de amor propio. Tienen mucho más fútbol que lo que les vimos hoy. No llegaban a las jugadas, superados físicamente, superados tácticamente, por el relevo del relevo del relevo en la dirección técnica de Estados Unidos. Lo de César Montes se tiene que disculpar y tiene que aceptar y tiene que salir a dar la cara porque no puede hacer lo que hizo, ¿no? Después de delante de medio campo pegarle a un atacante rival, un patadón terrible, lleno de frustración. Se ve mucho mimo en la selección, se ve jugadores que no soportan, no pueden luchar con la frustración, que no tienen la dignidad suficiente, la personalidad para decir, perdí ya lo que sigue. O sea, me ganaron, pero di mi máximo esfuerzo, no paré de luchar, hice lo mejor que pude y me ganaron. Ni respeto al rival, eso se perdió hoy y es el peor tri y el más triste que he visto en muchísimos, muchísimos, muchísimos años. A trabajar y a trabajar muy duro.